¡Hola! ¿Qué eres? F1AH0 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 Reconfigurando Fá Saludos, mi nombre es Fá Y en este momento se inicia el taller ¿Un taller? ¿Un taller de qué? De sus sueños Niños, estos son los sueños de todas aquellas personas Que han pasado por este taller Y pronto sus sueños también estarán en él Todo se realiza aquí En este lugar lleno de tecnología Artes, idiomas y diseño Al alcance de cada uno Para que realicen sus más profundos sueños Empezamos en 3 2 1 Acción Esto es asombroso Entonces, ¿cuáles son sus sueños? Mi sueño siempre ha sido estar frente a personas Y poder cantar Sí, me gusta cantar La virtud de crear un mensaje bajo la armonía de la melodía Conectarte con un instrumento Y ser solo elemento Explorando los diferentes campos musicales Y encontrando tu camino hacia el futuro Toca la esfera En ella encontrarás El destino de tu sueño Me veo Estudiando teatro musical Que es lo que Verdaderamente Quise estudiar Me veo también Componiendo para películas Compartiendo escenarios Con grandes artistas Y en otros países Amo que en cada cosa Que en cada momento Que estoy tocando Puedo poner Todo de mí Todo tipo de sentimiento Si estoy alegre Obviamente va a sonar Diferente a que cuando esté deprimida Cuando estoy mal genio Y eso es lo interesante No siempre va a sonar igual algo Lo que nosotros desempeñamos Como profesionales Sea una forma de contribuir A nuestra ciudad Y a nuestro país Wow ¿Y yo puedo hacer todo eso? Tú puedes lograr eso Y harás mucho más De lo que has soñado Y yo A mí me gustan las películas De superhéroes Cómo actúan Cómo hacen eso Cuando salvan al mundo A mí eso me inspira La virtud de crear historias Puedes usar toda la capacidad De tu imaginación Si me dejas guiarte Te puedo enseñar A usar el poder de la misión A través de un lente Toca la esfera Y descubre tu sueño Cuando yo me interesé Por esta carrera Simplemente era por atracción Más no sabía En qué me estaba metiendo Dentro de la facultad Me di cuenta Qué grandioso es la carrera Y cada vez me fue gustando Mucho más Cada vez me fue enamorando Mucho más La gente La gente me reconoce Como artista Reconoce mi trabajo Como productora Reconoce el trabajo Que se hace en el cine Y eso es gratificante De cierta manera Porque Lastimosamente El cine ecuatoriano No es bien visto Y trabajar por algo Que tú sabes Que vale la pena Cambia todo Me siento capacitado Y creo en lo que yo hago Que es lo importante Jamás he tenido miedo En arriesgarme A hacer algo Que tenga que ver Con mi carrera Porque Cuando algo En lo particular A mí me gusta Hacer lo que hago Me gusta mi profesión Y me siento muy tranquilo Al momento de practicarla Guau Ese fue tu sueño ¿Cuál es tu sueño? Quiero hacer mi propio mundo Armarlo Y hacer un lugar Donde siempre se juegue Y sea muy divertido El poder de la tecnología Puedes usarlo Para crear lo que quieras Puedes crear un mundo mejor Y ser el ejemplo Para todos Sí, sí Eso quiero Quiero hacer un mundo mejor Toca la esfera Y descubre tu sueño En esta carrera Lo que más me gusta Es eso Que vamos enfocado Bastante a lo que es El internet Que al parecer Es prácticamente El futuro Si bien es cierto No somos profesionales Que estamos Especializados en una sola rama Sabemos manejar Varias áreas O sea Ves las experiencias De los demás Y fácilmente te adaptas O sea Es como un tipo De camaleón A mí siempre me han gustado Tres cosas Tres cosas Que es animar Crear Y entretener Cuando O sea Tengo la idea De que me gusta crear Y para crear Lo debo animar Y para que A muchas personas les guste Debo hacer que sea entretenida Pero yo creo que También hay una cuarta Razón Y esa es la de Contar experiencias personales Aún no me has dicho ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño Yo no lo sé muy bien Creo que me gusta Conocer muchos lugares Bueno Con mi hermano Salgo hacia las montañas Y creo que me gustaría Conocer lugares Los que veo en YouTube Y en la televisión La diversidad De las lenguas Si lo deseas Puedes sumergirte En el vasto mundo De los idiomas Y crear nexos Para unir a toda la humanidad Y ser el puente Que una a los demás ¿Qué voy a tener Cuando toque la esfera? No obtendrás ningún objeto Porque tu poder Vendrá de ti mismo Tu objeto valioso Será tu propia voz Hay muchas personas Que saben inglés Hay muchas personas Que han estudiado inglés Pero no hay personas Que saben cómo enseñarlo Entonces esa creo que Es una de las fortalezas Más pesadas De la carrera Enseñar al estudiante A tomar las herramientas Y a ponerlas en práctica En un salón de clases Eso yo creo que es Lo más importante Que tenemos Que es lo más importante Aquí te la dan De fondo No como una academia De inglés Afuera de la universidad Que simplemente Lo ven superficialmente Para poder sobrevivir En un país Donde hablan inglés Pero acá Nos metemos En el fondo El texto ¿Qué quiere decir Tal palabra? Si es adecuada Al contexto O no Nuestros estudiantes Trabajan en diferentes Colegios Que son colegios Prestigiosos Y ya Nos reconocen Y nos llaman Y nos piden Y cuando nuestros estudiantes van Los reciben Sé que tienen muchas preguntas Y una de ellas Es el conocer ¿Cómo inició todo esto? Les contaré que un grupo De autoridades Tuvo el sueño De crear un espacio De educación superior Pionero en la enseñanza unificada En el cual además Se desarrollen las artes Las humanidades Los idiomas Y la música Junto con el poder De las tecnologías Bajo los principios Del emprendimiento La ética Y la responsabilidad social En el desarrollo De este sueño Se ha podido mejorar Crecer Aprender Y evolucionar Todo gracias Al esfuerzo De un gran equipo humano Que con trabajo Se comprometió A apoyar La misión De la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Generar Promover Difundir Y preservar La ciencia Tecnología Arte y cultura Formando personas Competentes Profesionales Socialmente responsables Para el desarrollo Sustentable del país Inspirados En la fe cristiana De la Iglesia Católica Estos logros obtenidos Se dieron con mucho esfuerzo A lo largo de este tiempo Y hasta lograr conformar La Facultad de Artes Y Humanidades También puede que se estén Preguntando Cuál fue la clave Para hacerlo Les diré que lo más importante Fue el elemento humano De esta facultad Que está siempre innovando Y presto a captar Las nuevas tendencias Que se desarrollan En el campo De las Artes Y Humanidades Pues queremos ser productores De nuestro propio desarrollo Y conocimiento Para lograr esto Se desarrollan las habilidades Y competencias De los estudiantes Así como su creatividad Y su pensamiento crítico Que es fundamental Para que investiguen Y desarrollen nuevas teorías Y sobre todo Para que éstas sean aplicadas En el mundo real Contribuyendo al desarrollo Intelectual de la sociedad Para ello Contamos con docentes activos Con estudios de cuarto nivel Y cruzando estudios doctorales Además de aplicar Además de aplicar un estilo De enseñanza Diverso y flexible Utilizando metodología Participativa de trabajo En equipo Que va desde el desarrollo De proyectos Exposiciones de trabajos Propuesta de alfabetización Académica Lecturas y presentaciones Estudio de casos Talleres Debates Conferencias Y redes de apoyo Hasta lograr el liderazgo Y el desarrollo Del espíritu emprendedor En cada estudiante La FA Es además Encargada de trabajar En el programa De humanidades Interfacultades De la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Ya que se dictan en ella Asignaturas tales como La introducción Al pensamiento crítico Idioma español Y estudios contemporáneos Que obligatoriamente Deben cursar Todos los estudiantes De esta institución Para obtener Su título profesional Y ahora ¿Saben ustedes Niños y niñas ¿Por qué realmente Están aquí? Les he mostrado Sus ilusiones Para el futuro Pero todos ustedes Están dentro De mi gran sueño Que por 10 años Ha sido una realidad El sueño De que los jóvenes Aprendan y desarrollen Sus capacidades Al máximo Y su único límite Sean sus ganas De seguir investigando Y aprendiendo Día a día De la misma manera Sus esperanzas Y aportes Me iluminan a mí Esto forma un ciclo Que siempre estará En proceso Este espacio Seguirá aquí Esperando No solo a 4 niños Sino a todo aquel Que quiera vivir Sus sueños Y sobre todo Tener las herramientas Y determinación Para realizarlos Hoy La Facultad de Artes Y Humanidades Ha sido partícipe En cumplir el sueño De más de 600 jóvenes Que son ahora Los 11 graduados En licenciatura En música 12 graduados En licenciatura En lengua inglesa 5 graduados En licenciatura En comunicación audiovisual 30 graduados En ingeniería En producción Y dirección En artes audiovisuales 25 graduados En ingeniería En sistemas multimedia Y 80 graduados En ingeniería En producción Y dirección En artes multimedia Estos profesionales Y los que aún Se están formando Son ya productos De Facultad de Artes Y Humanidades Y están participando Responsablemente En el desarrollo Del país Aspecto que comparten En esta facultad Todos los que aún Continúan Formándose en ella Facultad de Artes Y Humanidades 10 años Cumpliendo sueños ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.